¿Qué cosa? No me puedo controlar, se puede escalar. Ya me voy a salir. No me voy a ir, tico. Ya me tú puedes. No puedo, no voy a poder. Ya me tú puedes. Voy a cerrar mis ojos, no voy a poder. Ya me tú puedes. Se puede escalar. Ya me voy a ir, ya me voy a ir. No, no voy a ir. No, no voy a ir. No, no voy a ir. Ay, no viste con mi hombro. ¡Suscríbete al canal!